Precisamente nuestro primer titular tiene que ver con lo que sucede en La Habana, Cuba. Allí la Unión de Jóvenes Comunistas convocaron para esta jornada una marcha en solidaridad con el pueblo palestino. Está siendo encabezada en estos momentos por el presidente del país de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel. Allí Fabiola López se conecta con nosotros. Fabi, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto verte. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saray, un gusto en saludarte desde La Habana. Bueno, hace apenas unos instantes, acaba de concluir esta marcha, gran marcha, pudiera decirse, porque lo que se ha formado aquí, en este lugar donde estoy, que son las inmediaciones del malecón habanero, ha sido la apotiosis de la apotiosis, Saray. Miles de jóvenes cubanos porque convocó la Unión de Jóvenes Comunistas a todas las juventudes y además al pueblo en general. Sabes que el pueblo de La Habana es un pueblo muy combativo, muy solidario y altruista. Y salieron a las calles desde la una de la tarde, pero bueno, la marcha comenzó a las tres de la tarde. Desde la una estaban los jóvenes en la avenida de los presidentes y malecón, a unos kilómetros de aquí. Estaban ya con pancartas, con banderas de Palestina, de Cuba y estaban preparándose para comenzar la marcha. La marcha fue encabezada por las principales figuras dirigentes del país. Estuvo el presidente Miguel Díaz Canel, también el primer ministro Manuel Marrero, estaba el canciller de la República. El embajador de Palestina también estuvo y estuvieron caminando, marchando por todo el litoral habanero hasta esta zona que es conocida como la zona de la Piragua, donde se vuelven hacerse acá actividades políticas y culturales. Acá en este lugar hubo una muy bella actividad cultural y también política, donde usó de la palabra un joven estudiante de medicina palestino y también la segunda secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas. Pero yo te propongo que escuches lo que me va a contar un joven que desde hace muchos días, él es un joven de la Universidad de La Habana, desde hace muchos días ha estado preparando también, trabajando para esta gran manifestación. ¿Cuál ha sido la motivación? ¿Por qué ustedes con esa motividad y esa solidaridad? Hola, primeramente un abrazo desde Cuba, pueblo hermano de Palestina. Nosotros estamos acá para alzar la voz por Palestina y que habría preguntarse por qué alzamos la voz por Palestina. Yo venía diciendo hace más de un día, porque la guerra continúa, las causas siguen siendo las mismas, o cuando más los principios a favor de ellas se siguen fortaleciendo. Alzamos la voz por Palestina primeramente por una cuestión humanista, una cuestión humanista y es de compromiso porque las vidas en cualquier lugar que se pierden importan, y más cuando son las vidas de niños, de mujeres, cuando se atacan indiscriminadamente a un pueblo y se le encarcela al aire libre, como se hace con el pueblo de Gaza por varias décadas ya. También alzamos la voz por Palestina por una cuestión antiimperialista, porque los verdaderos responsables de la agresión a Palestina y del genocidio, además de que Israel con un sionismo destructor y sanguinario, es también Estados Unidos, el imperialismo norteamericano que financia y da la impunidad al gobierno de Israel para que actúe con total libertad, oprimiendo al pueblo de Palestina. Y en un tercer lugar, alzamos la voz por Palestina y tenemos el compromiso con Palestina porque somos jóvenes ante todos revolucionarios. Y ser un joven revolucionario en la Cuba de hoy implica defender las causas justas donde quiera que estén. Y defender las causas justas hoy se ve materializado con tremenda fuerza en defender la causa del pueblo palestino, porque somos jóvenes humanistas, jóvenes antiimperialistas y jóvenes revolucionarios y estamos dando nuestra voz por Palestina y nuestro brazo por Palestina. Estamos la víspera de que se conmemore el séptimo aniversario del paso de Fidel a la inmortalidad. Se ha mencionado mucho Fidel en esta manifestación, ¿por qué? Fidel, el comandante. Sencillamente el comandante fue el que nos enseñó a ser revolucionarios. Venimos de la Universidad de La Habana, el lugar donde el comandante dice que se hace revolucionario, pero nosotros en sí también nos hacemos revolucionarios porque venimos de la Universidad del comandante y su esencia está ahí con nosotros. Además de eso, es Fidel uno de los primeros líderes que a nivel mundial defendió con más fortaleza en todos los foros internacionales y desde Cuba la causa palestina. Por tanto, es un ejemplo. Y sencillamente, si eres fidelista, eres pro-Palestina y defiendes la causa palestina. Muchísimas gracias. Bueno, ya ves, Sarai, estos son los argumentos, estos son los porqués de miles de jóvenes como este joven de la Universidad de La Habana, marcharon hoy por el malecón habanero a favor de la causa palestina. El presidente cubano decía hace unos días, la historia no perdonará a los indiferentes y los cubanos no estarán entre ellos. Eso decía el presidente cubano y eso se ha demostrado esta tarde en esta jornada de solidaridad y altruismo. Gracias, Fabiola, por tu reporte. Gracias por la información. Recordar que esta no es la primera actividad que se desarrolla en Cuba, en La Habana, en este caso también en apoyo al pueblo de Palestina, sino que ya han habido varias actividades donde ha estado también presente el presidente del país con el acompañamiento también a los estudiantes palestinos que en estos momentos cursan sus estudios en medicina y en otras materias también desde Cuba, en otras provincias también como en Cienfuegos, por ejemplo. Se realizaron diversas manifestaciones, el pronunciamiento del presidente desde el pasado 28 de octubre con el objetivo de apoyar la causa palestina y denunciar los crímenes de guerra que estaba desde el 7 de octubre, pues llevando adelante contra el pueblo palestino el régimen sionista.